Bueno, don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, dale impresión de que la izquierda, cada vez que se enfrenta a una cita electoral estando especialmente debilitada, recurre a agitar la campaña del miedo, ¿no? Bueno, es lo que han hecho siempre, incluso como en las elecciones de febrero del 36, llegaron a decir que si ganaba la derecha irían a la guerra civil. Y al final tuvieron guerra civil para hartarse. Pero, en fin, en este tema es, para empezar, resulta absolutamente escandaloso, vergonzoso, un insulto a la inteligencia de los madrileños, que un despota totalitario, financiado por las dictaduras narcoterroristas más sanguinarias de Latinoamérica, como Pablo Iglesias, que es la hez de la hez del comunismo mundial, se rasgue las vestiduras y se llame a sí mismo demócrata simplemente porque le dicen que no se creen, el monasterio le dijo que no se creía la farsa del tema de las balas. Fíjate que es un miserable que se tomaba guerra civilista tomando chiquitos con asesinos de la ETA, cuyos crímenes decía comprender, que ha aplaudido y sigue aplaudiendo a la organización criminal que dio el golpe de Estado en Cataluña, que llama a sus secuaces a la violencia y que puede el tío abandonar un plató como simplemente porque le dicen que no se cree el montaje de las balas de falsa bandera. Y luego, señoras y señores, rodeado de sus fieles, se ponga a llorar como el cobarde que es porque dice que le llaman racha chepuda y que eso le deshumaniza y puede incitar a alguien a atentar contra él. Y para acabar en el colmo de los colmos de este canalla miserable y sin escrúpulos ni dignidad, de este antisemita radical, se compara con los judíos en la Alemania nazi banalizando el holocausto. La verdad es que no hay palabras para describir lo que estos miserables han hecho y el montaje que han hecho. Porque precisamente en esa misma casa habéis proyectado unos vídeos de un experto antiterrorista norteamericano diciendo que bueno, que bueno, que además es que se ha convertido en viral en YouTube, donde es tendencia y este experto norteamericano decía que eso era un montaje absolutamente falso y vamos, un golpe de falsa un tema de falsa bandera. Don Roberto, las amenazas en política son cosa habitual y lo sensato es no darles publicidad para evitar un efecto de llamada. ¿No es un poco miserable utilizarlas para tratar de sacar rédito político? Bueno, la verdad es que me hace gracia la pregunta que me haces. Pero si estamos hablando con la chusma izquierdista más miserable con la hez de la hez, como decía Antonio García Trevijano vamos a ver el socialismo de Sánchez es el socialismo más radical de Occidente y el comunismo de de iglesias es la hez de la hez del comunismo mundial. Entonces, claro decir que esto te parece o te deja de parecer, pero ¿qué vas a esperar de estas gentuzas? El problema mayor fundamentalmente lo más grave del asunto es que se ha desviado la atención de la gente de lo verdaderamente importante es decir de que si el próximo día cuatro gana esta chusma social comunista nos van a hundir económicamente no hablemos ya de libertad o comunismo que también es que, bueno es que estos tíos nos van a poner los impuestos al mayor nivel de Europa la presión fiscal sobre la familia ya somos los terceros con los que piensan poner en Madrid seríamos los primeros del mundo y tenemos el sistema de los impuestos de patrimonio y sucesiones más altos del planeta y en dos generaciones nos robarían todo el dinero y todos los bienes que hemos acumulado o que han acumulado nuestros mayores a lo largo de su vida entonces esta gente es capaz de cualquier cosa pero esto si lo ha conseguido el desviar la atención de los temas verdaderamente importantes sin lugar a dudas pero más vale que los electores tengan claro que son los temas importantes den importancia a su voto vayan a votar y que cada uno lo haga en libertad para elegir el modelo de sociedad que prefiere don Roberto Centeno muchas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables gracias a ti y a vosotros un saludo hasta luego don Graciano algo que